La asociación tiene alrededor de 25 años de estar legalmente constituida, pero a raíz de toda la problemática de la violencia y de los grupos al margen de la ley que llegaron al municipio, que fue muy afectado en ese tiempo, la asociación se frustró un tiempo, digámoslo así, quedó parada un tiempo, los asociados se fueron de sus fincas y reactivamos más o menos en el año 2014, reactivamos nuevamente firme en el 2014. Lo primero que se inició fue con un proyecto de misión animal, luego hemos venido trabajando, porque gracias a Dios, por la responsabilidad y por el sentido de pertenencia que le hemos puesto, la asociación ha recibido muchos beneficios y los hemos ejecutado de la mejor manera. Ahí todos los sectores, todas las empresas privadas y el sector del Estado, pues ha visto en nosotros esa responsabilidad y hemos ejecutado a lo largo de todo este tiempo muchos proyectos importantes para la región. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.